WWDC 2023, este es el evento que Apple hace todos los años en junio y este año especialmente creo que va a ser uno de los eventos más importantes que ha hecho Apple en casi una década, si no es que más ¿Por qué? Porque hemos tenido ya años de rumores, creo que el primero salió como en el 2017-18 sobre Apple desarrollando unos lentes de realidad virtual o realidad aumentada y parece ser, se están alineando las estrellas que este va a ser el evento tenemos aquí la nota de MacRumors anunciándonos el evento WWDC 2023 es de junio 5 a junio 9 toda la semana para apoyar a los desarrolladores enseñar todas las funciones nuevas, todos los nuevos sistemas operativos para que todos desarrollen sus aplicaciones el Keynote que es donde van a anunciar todo el software nuevo y posiblemente productos nuevos va a ser junio 5 que siempre es en tiempo de California a las 10 de la mañana para que tengan sus alarmas puestas y obviamente voy a estar yo cubriendo todo lo que pueda y es importante notar que en México este año no cambió el horario entonces normalmente los eventos de Apple es en tiempo de California a las 10 que tiempo de México era a las 12 pero ahora que no cambió el horario en México el evento va a ser a las 11 de la mañana en tiempo de México entonces para que tengan cuidado los que están acostumbrados a ver el evento todos los años, ahora va a ser una hora antes aunque vi por ahí que Nuevo León ahora quiere regresar al tiempo es un ligero desmadre con lo de los tiempos pero para que estén enterados 10 de la mañana de tiempo de California ahora que vamos a ver por supuesto todos los sistemas operativos nuevos iOS 17, iPadOS 17, MacOS 14 que todavía no tiene nombre vi por ahí un rumor y no lo mencioné en el video de YouTube pero que se puede llamar Elena hay una parte de California que se llama Elena una parte con montañas entonces puede que ese sea el nombre de MacOS 14 viene también TVOS 17 y WatchOS 10 WatchOS 10 con un par de funciones interesantes también hice todo un video por allá en el canal de TechSanto si quieren ir a ver todos los rumores con detalle pero lo más importante obviamente para mí aunque yo no veo mucha gente emocionada y no entiendo por qué pero para mí es esos lentes de realidad aumentada Apple entrar a una plataforma completamente nueva entrar a todo otro ecosistema entrar a toda otra tienda de aplicaciones toda otra gama de desarrolladores toda otra área de productos es algo que no ha pasado en muchísimo tiempo en Apple y yo me muero de ganas de verlo me voy a desmayar si tengo la oportunidad de ir al evento y verlo en vivo y ver la presentación de la siguiente generación de cómputo de Apple va a estar bien impresionante porque aunque mucho del enfoque yo creo que las noticias y así van a estar mencionando los lentes de realidad aumentada yo no creo que eso es lo importante que se va a anunciar es más puede que nada más nos den así como que un preview que nos den así un una pequeña probadita pero no veamos mucho de los lentes yo creo que lo que más se va a enfocar Apple es en el software XROS que es el sistema operativo de realidad aumentada y toda la plataforma nueva va a tener su propia tienda de aplicaciones así como está la tienda de aplicaciones en el iPhone que salieron empresas importantísimas como Instagram y lo mencioné por allá en el video va a haber todo otro ecosistema nuevo también es emocionante para los desarrolladores empezar con estas aplicaciones en tres dimensiones espacios en realidad virtual y realidad aumentada va a ser una bestialidad estoy demasiado emocionado por ver tanta tecnología nueva por parte de una empresa que quiero tanto y que me gustan tanto sus productos entonces falta mucho faltan dos meses yo creo que vamos a ver más rumores y más cosas nos mantenemos actualizados pero por ahorita anótenlo en sus calendarios WWDC2023 junio 5 y se vienen cosas grandes control m m m m m m m m Gracias.